...trabajando con Anto. Ahora, Julieta, te pusiste celosa ayer del puntaje perfecto de Cachete. Porque yo puse, creo que fue el primero, no sé qué me dijiste, y yo... No, pero me ninguneaste, me ninguneaste mal. ¿Vos tuviste el puntaje perfecto en qué ritmo? En el reggaetón, ¿no? Recordanos. En el reggaetón. Hace poquito. Pero eran cuatro, jurado. El de Cachete era son cinco. Es verdad. Bueno, pero no importa. De 40 a 50. Era lo que había. Claro, tiene razón. Saca más puntos él. Está bien, pero no es mi culpa que ahora haya cinco. Hasta quiero picar un poquito, a ver si te saco la maldad de dentro. Hay que esperar el puntaje de Piquín igual. Piquín está raro. Vos estás esperando que me brote alguna maldad por algún lado, ¿no? Y yo quiero que algún día saques tu locura de adentro. El día que la saques se van a sorprender todos, ¿eh? He visto enloquecer mucha gente ahí. ¡Barbie! Gente muy seria que desquició. Voy a tratar de mantenerme en mi eje. Igual yo te veo que te divertís. Porque no sé si nos conviene que nos pase. Que lo disfrutás. No es que vas con cara de asco, como iban otras actrices. Digo, vos lo estás pasando bien. No, yo estoy chocha. Yo estoy chocha. Me hice amiga de todos. Porque yo lo que no entiendo a ver, Julieta, a veces, si no te gusta ese trabajo, ¿para qué lo agarrás? Porque está muerto de amor. No, pero ni creo eso. No, no, no hagamos nombres igual, ¿eh? Hablemos sin nombres. Pero, digo, a veces lo ves con unas caras. No, no este año solamente, ¿eh? El año pasado, no cantando, había una actriz que no... Laura Novoa. No, pero el año pasado, porque estaba como en babia, no entendía bien qué era lo que iba a ser. No, todo el tiempo explicaba que estaba ahí porque era pandemia y no tenía otro trabajo. Al principio, pero después le empezó a gustar. Se encantaba. Se llevaba muy mal con Pato. Ese era el tema. Ese era el problema. No, ella lo disfrutaba. Lo disfrutaba, también lo padecía, porque tenía muchas noches que volvía a su casa, se angustiaba, que a ellos le pasaban cosas, pero ella lo pasaba bien, la pasaba bien. A vos sabía algo que te... Igual ella creo que dijo, yo escuché en alguna gala que dijo, yo estoy acá porque tengo que trabajar. Sí, sí, así arrancó, pero después le empezó como a gustar la parte del reality y cuando ya estaba convencida la eliminaron. Pero bueno, vos lo estás disfrutando por ahora, por lo que veo. Júlice. Sí, yo lo estoy disfrutando, yo lo estoy disfrutando mucho y aparte para mí también es un desafío porque realmente yo nunca había estado en este programa, nunca, ni siquiera en una...